Esta mañana ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Mijas la primera Junta de Gobierno Local Ordinaria del mes de octubre presidida por el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y compuesta por miembros del equipo de gobierno. En esta se ha aprobado destinar una partida presupuestaria nominativa a CUDECA, declarada ya su utilidad pública. En la Junta de Gobierno al completo nos comprometemos, dada la labor social que tiene y las características y los beneficios que tienen los usuarios de Mijas, a incluir una partida presupuestaria en los presupuestos del año que viene. Entonces con eso no hace falta que esté incluida dentro del arde de asociaciones. También se garantiza tener una partida presupuestaria nominativa para esta función en concreto. Además, con carácter de urgencia, la Junta de Gobierno ha decidido prorrogar el convenio del equipo de tratamiento familiar para garantizar la atención a los menores más vulnerables. Este programa en concreto finalizaba el 15 de octubre. Dada las características también sociales de este colectivo, se ha aprobado el ampliarlo hasta el 31 de diciembre de 2015. La Consejería de Igualdad y Bienestar Social la aprueba con una partida presupuestaria de 25.800 euros para garantizar que el servicio siga como hasta ahora y que los menores estén protegidos. De esta manera, un trabajador social, una psicóloga y un educador seguirán velando por estos menores.